Dime uno Antropo viene de Anthropos, que es hombre Antropología que es la ciencia que estudia al hombre y su evolución Antropofago ¿Sabéis lo que es antropofago? ¿Sabéis lo que es fago? Comer Y antropos, hombre Un antropofago es el que se come a la gente ¿Eh? ¿Cómo? El hombre que te come ¿Cómo se llama eso? Otra palabra ¡Caníbal! Pedrasta, ahí ya, lo ha liado parda, ¿eh? ¡Caníbal! A ver, un pedrasta no se come a los niños Hace cosas peores Venga, ¿qué tengo que decir? ¿Cuatro? No, eran tres No, eran tres Cuatro Eran tres ¡Qué exigente es esta, eh! ¿Han dicho cuatro? ¿Han dicho cuatro? Antropocentrismo Que es la idea Que tenían Los salados Que decían que La Tierra era el centro El hombre es el centro de todo Pues no Somos un ser vivo Muy importante Tenemos un cerebro Que es la máquina más perfecta Que conocemos Pero estamos Perdidos En una galaxia Perdidos Entre otros miles de millones de galaxias En un extremo del universo Entonces El El hombre No es el centro de nada ¿Vale? ¿Eh? Ah, que me queda una Ya estamos ¡Uy! La concejala Está la concejala Como le da la moto Le hago una foto Y la denuncio ¡Una ya! Venga Otra ¿La digo? ¡No! ¡Que ves! Yo me la sé Digo Antropo ¡Uf! Tú te callas Pero porque tú lo has leído No No, aquí no viene No viene Ah, no viene ahí ¿Y no es ninguna de esas? No ¡Uuuh! Antropoide Por ejemplo ¿Qué tiene forma de hombre? Antropólogo ¿Cómo? Ah, aquí antropólogo A ver, antropólogo no vale Porque es igual que esta ¿Y antropónomo? ¿Cómo? ¿Antropónomo? Antropónomo Uy, antropónomo ¿Eso qué es? Estudio del hombre No, no, eso habla antropología José Luis Pues eso no dijo la maestra Sería antroponimia No, lo dijo esa maestra José Luis Antropoterapia Antropoterapia Si vale, ¿no? No Esa te la acabas de inventar tú La curación del hombre Claro Ah, pfff Te la he inventado No, no, para ahí Venga, otra Venga Cardio Bueno, que fácil Cardio B de corazón Cardiopatía Enfermedad del corazón Cardiólogo El médico que se encarga del corazón Cardiaco Referente al corazón Una enfermedad cardíaca Y yo estoy cardíaco Y yo estoy cardíaco Y yo estoy cardíaco ¿Nunca habéis usado presión? Necesito un ordeno para hacer mi trabajo Ah, y tiene uno Venga, cardíaco Venga, cardíaco Pero es que estamos haciendo un juego Para que yo diga cuatro palabras cada uno Y acabas de hacer spoiler Y te voy a pegar ¿Ves? Y es que hacer este no me deja No, ya, es que ya no No puede Claro que puedo ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? Celeste no es Cardio Cardio Podría decir cardiología Pero igual que cardiólogo No vale Cardiota No Que es uno que ¿Os calláis o no? No Hay expresiones como Cardiosaludable ¿Eso no es? No ¿Qué dice? ¿Cómo se va? Sí, sí Yo le poné terapia a todo Y ya está No, pero es que claro Tiene que venir diccionario Un momento Cardio Respiratorio Por ejemplo Por decir algo Cardio Ya la aviso la Laurita El sistema cardiorespiratorio Esto forma el corazón Los pulmones Venga, ya Venga, otra ¿Cómo? Venga, es terapia ¿Cómo? Terapia Es la última Si se trae terapia Inmunoterapia Hay inmunoterapias Contra el cáncer Que se basan en Cambiar O evitar Que ciertos virus Que parece Que en el desarrollo Causan cáncer Entonces Es una inmunoterapia Inmunodepresor ¿Qué es un inmunodepresor? Pues son Sustancias Que hacen Que te defiendan Menos de las enfermedades Y entonces Pueden ser peligrosas Ya está Inmunodeficiencia Adiós Que medio por inmunos Tú sabes Inmunoterapia Terapia Hay un montón Hidroterapia Que dice Que te curan Con el agua Hidroterapia Terapéutico ¿Qué es un inmunodepresor? ¿Qué es un inmunodepresor? ¿Qué es un inmunodepresor? Venga ¿Cuánto me da? 30 segundos Venga Torta terapia Que te voy a dar Cuando termino 30 segundos ¿Ya? 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 ¿Te quieres callar? Spoiler ¿Te quieres callar? ¿Qué es un inmunodepresor? ¿Qué es un inmunodepresor? Hipnoterapia Terapia con hipnosis Que eso no vale para nada Es mentira Pero Activo leche 30 No lo llevo en una tarde Ay, llevo miedo